Buenos días a todos. Les hemos convocado a ustedes en esta mañana con un tema crucial para el partido aragonés, que es las cuestiones relacionadas con los litigios que se mantienen, en este caso con la Generalitat de Cataluña, respecto al patrimonio aragonés que se encuentra fuera de Aragón. Bueno, pensamos desde el par que este es el momento de que los conflictos se resuelvan de una vez por todas. Y digo que es crucial para este partido porque a lo largo de nuestra historia hemos ejercitado todas nuestras acciones administrativas y políticas en función de las posiciones que hemos ocupado, políticas en Aragón, en los gobiernos y para nosotros este es un tema trascendental. Además, no nos olvidemos que el propio Estatuto de Autonomía tiene un mandato muy clarito, muy claro en el artículo 71 y en el punto 45, donde habla expresamente que el Gobierno de Aragón o Aragón y su Gobierno deben de realizar todas aquellas políticas necesarias encaminadas a recuperar el patrimonio aragonés que se encuentre ubicado fuera del territorio de Aragón. En ese sentido, pues, como digo, es un tema crucial, es un tema que está tomando una deriva que nos empieza a molestar, no solo al Partido Aragón, sino a muchos aragoneses, y que, lógicamente, vamos a exigir y vamos a hacer acciones, vamos a continuar con otras acciones que les anunciará María Herrero ahora, previstas para el próximo día 18, para poner sobre la mesa esta cuestión. En primer lugar, también es una cuestión de dignidad. Yo creo que después de tener sentencias desde hace más de un año, con esas maniobras dilatorias que se han venido sucediendo, es hora ya de que los instrumentos legales que tiene un Estado de Derecho se apliquen para que esas obras vuelvan a Aragón, porque, si no, pues, lógicamente, hasta la propia credibilidad del Estado de Derecho se pone en cuestión por los ciudadanos. Además, como digo, en esas maniobras que está realizando la Generalitat, que nos parecen de poco nivel político y de escaso o nulo nivel administrativo, que es cumplir las sentencias, pues, creemos que es momento de decírselo, y se lo vamos a decir o pedir, explicarlo incluso en el Parlamento catalán. Hay sentencias firmes, los bienes tienen que volver a Aragón, y para ello el Partido Aragonés va a hacer el próximo martes un recorrido para ver las obras de los conflictos vivos que tenemos, con la visita al Museo de Cisano de Lérida, la visita al Menac, y otro tema del que no nos olvidamos, que es el archivo de la corona de Aragón. Como saben, ese patronato del archivo de la corona de Aragón, que no se reúne, entrecomillado, por maniobras dilaterias o maniobras entorpecedoras de la propia Generalitat, y que son un archivo que forma parte de nuestra historia y que entendemos que, próximo a cumplirse el 700 aniversario, lógicamente, hay que desbloquear esta situación. En este sentido, pues, yo les voy a pasar la palabra a María Herrero para que les explique lo que vamos a hacer el próximo día, 18, y, a partir de ahí, ustedes nos preguntan lo que consideren, pero entendemos que es la hora, la hora ya, de que los bienes vuelvan a Aragón y que se normalicen ese conflicto que, de una manera torticera, está la Generalitat catalana, pues, como digo, dilatando, enrevesando, y, como he dicho por escrito, que no nos tomen el pelo porque somos una nacionalidad histórica, tenemos mil años de historia y aquí no estamos ni para que nos tomen el pelo ni para dejárnoslo tomar. Así que le doy la palabra a María Herrero y que ella les comentará lo que vamos a hacer el día 18. Muy bien, muchas gracias. Pues, como ha anticipado Arturo, el presidente del PAR y portavoz del Grupo Parlamentario, este es un asunto que a nosotros nos viene ocupando y preocupando de siempre, no de ahora, sino de siempre, y hemos hecho, allá donde hemos estado, pues, todo lo que hemos podido para que se resolviera. En estos momentos, pues, bueno, hemos pensado que algo más que podemos hacer, más allá de iniciativas en el Parlamento y de instar al Gobierno a que tome las acciones oportunas, etcétera, etcétera, y en la calle haber hecho lo que hemos podido y teníamos que hacer, pues, nos ha parecido oportuno solicitar a la presidenta del Parlamento una entrevista y solicitar comparecer ante la comisión que consideren oportuno en el Parlamento catalán para que podamos explicar, como Grupo Parlamentario Aragonés, en defensa de los intereses de Aragón, que podamos explicar nuestra postura y la realidad de los diferentes asuntos que tienen que ver con el patrimonio aragonés que está retenido o depositado en Cataluña por diferentes razones. No son situaciones similares en los tres casos, pero estamos hablando de todas las obras y murales de Sigena, estamos hablando de todas las obras eclesiásticas del Obispado de Barbastro Monzón, que con las excusas de que es un tema sujeto a derecho canónico, la verdad es que creemos que no solamente es eso, sino que, en realidad, pues, tampoco las instituciones catalanas tienen ninguna intención de devolverlos a sus legítimos propietarios y como es el tema del archivo de la corona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al Grupo Parlamentario Aragonés el próximo martes 18. A las 10 de la mañana visitaremos el Museo de Lleida y ahí podremos ver las obras que están expuestas, porque no son todas, las 44 que faltan de Sigena, están siete de ellas expuestas, tres ataúdes, tres relieves de alabastro y otra más que no está en el litigio, que en su momento se resolverá también, que es el trono de Doña Blanca de Aragón. Son las siete que están expuestas, las otras no están expuestas, ya vemos el valor que le dan, ni siquiera las tienen ni expuestas, pues, bueno, ya nos gustaría poder verlas, pero, bueno, no va a ser así, queremos verlo de primera mano. También las obras que están expuestas, aquellas que están de lo que tiene que ver con el obispado de Barbastro Monzón. Después nos marcharemos a Barcelona, iremos al Parlamento a registrar por escrito una solicitud de comparecencia como Grupo Parlamentario y esto es una cuestión bastante novedosa y yo creo que llamativa, que, bueno, hemos pensado que podía ser, pues, una acción más dentro de lo que está en nuestra mano hacer, que podemos promover para resolver esta cuestión. Y queremos explicar a los diferentes grupos parlamentarios, que son los representantes del pueblo catalán, pues, que sepan de primera mano cuál es, cómo nosotros vivimos esto, cuál es nuestra postura y cuál es la realidad de los diferentes bienes del patrimonio aragones que están en su comunidad. Porque quiero recordar que hace algunos meses el Parlamento catalán se posicionó, tuvo un pronunciamiento incitando a la Generalitat a algo tan grave como es que no cumpliese la sentencia que decía que se devolviesen las obras de Sigena. O sea, me parece que es bastante preocupante, por no poner otro calificativo, que una institución como es un Parlamento se pronuncie incitando a no cumplir una sentencia judicial. A mí me parece que es bastante grave. Nosotros hicimos aquí, en su momento, una proposición de ley en este sentido para, desde el Parlamento aragones, dirigirnos al Parlamento catalán rechazando este pronunciamiento. Bueno, pues, queremos ir a decírselo de primera mano lo que nosotros pensamos y hemos solicitado una entrevista a la presidenta del Parlamento para que, si tiene a bien cuando nosotros vamos a solicitar esta comparecencia, pues, nos gustaría, cara a cara, poder mantener una entrevista con ella y poderle explicar nuestras razones por las que queremos comparecer. Posteriormente, visitaremos el archivo de la Corona de Aragón, donde sabéis que, bueno, pues, viene funcionando con cierta normalidad, pero es verdad que el patronato está bloqueado, se creó en su momento, se reunió una vez y nunca jamás, nunca más se supo, porque unilateralmente, bueno, la Generalitat no nombra a sus miembros y eso hace que el Gobierno de España decida no convocarlo porque piensa que está bloqueado por una de las partes, que no debería ser así, porque podría perfectamente convocar, como así aprobamos en una proposición de ley a instancias de este grupo parlamentario recientemente y creemos que hay que desbloquearlo y que, además, hay que conmemorar el 700 aniversario de este archivo. Y, para finalizar la jornada, iremos al MENAC para ver también las obras expuestas. En este caso son los murales. Los murales de Sigena están ahí, no solo de la sala capitular, sino todos los demás. También las pinturas profanas están expuestas en el MENAC. Y aprovecho, además, para decir que en esto, bueno, pues a lo mejor también tenemos algo que aportar o que decir, porque los expertos están diciendo, en esta retaíla de excusas continuas que vienen poniendo para dilatar y dilatar y dilatar, pues una de las últimas que yo creo que podría causar cierto sonrojo es que los expertos dicen que no se pueden trasladar los murales, bueno, a lo que ellos llaman frescos, porque los frescos se estropearían y etcétera, etcétera. Y cuando los expertos y técnicos saben perfectamente que no son frescos, sino que son murales, entonces el tipo de pigmentos es diferente y, desde luego, toda la argumentación que hacen en torno a que son frescos, pues no son frescos. Entonces, tendrán que buscarse alguna otra excusa, pero, desde luego, esa no sirve. Y, bueno, ese era nuestro interés como grupo parlamentario, conocer de primera mano la realidad de todos estos bienes y estas obras y, por otra parte, tener la oportunidad de decírselo a la cara al Parlamento catalán. ¿Han contestado desde la generalidad a la presidencia? No, a la presidencia del Parlamento, ¿eh? Sí, la presidencia ha contestado a esa petición. Todavía no. O sea, que es posible que les dieran la puerta en la cara. Y ocurriría como aquí, que sería como una comparecencia en una especie de comisión de peticiones ciudadanas, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, allí no tienen una comisión para comparecer todos los colectivos, sino que, en función de la temática, se dirigen a una comisión o a otra. Entonces, en nuestro caso, nos dirigiremos directamente a la mesa del Parlamento para que nos redirijan después a la comisión oportuna. Probablemente fuese la de cultura la más adecuada, pero habría que ver. ¿Y en realidad no vais a reunirnos con el patronato del museo? No. ¿Esa declaración que hizo el Parlamento hace unos meses diciendo que no se cumplía la sentencia, todos la votaron a...? No. ¿Quién votaron en contra? Creo recordar, esto te tendría que mirar seguro, pero sé que Ciudadanos se abstuvo y yo diría que nadie más. Tengo mis dudas sobre otro partido, pero creo que nadie más. Creo que fue Ciudadanos. ¿Quién se abstuvo? No estuvo en contra. Eso no sé seguro. Pero, desde luego, salió aprobada. No digo que la firmación no va a decir que una niña niña. La negación. Pues nada, que tenga eso. En todo caso, yo quiero matizar esa crucialidad a la que he hecho referencia para este partido a lo largo de la historia, que incluso el día 1 pasado hicimos una ejecutiva en Sigena, una vez más, para poner de manifiesto que las 44 piezas tienen que volver y que no hay ninguna salida de ningún otro tipo, sino que hay que hacer cumplir la sentencia, que para eso estamos en un Estado de Derecho y que, aunque estemos aquí como grupo parlamentario, todo el partido aragonés está detrás porque el máximo órgano político respalda todas estas cuestiones a las que hemos hecho referencia. Gracias.